Un alto a la impunidad y a los niveles de corrupción es la exigencia de la educadora y dirigente sindical Nelva Reyes por los altos salarios a policías y por el caso omiso que se hace al sector educativo en el pago a docentes de las áreas de difícil acceso. No podemos mantener al país en una situación de indefensión por un lado, pero por el otro aspecto es necesario que se tomen las medidas. 110 escuelas del país están en pésimas condiciones. Esas son en pésimas condiciones. Pero el resto de las escuelas realmente están en muy malas condiciones. Entonces nosotros queremos o demandamos que ese 6% se destine a la educación nacional. Según las apreciaciones del dirigente sindical Jorge Guzmán, existen otros sectores del país que necesitan estos beneficios por la labor que desempeñan y no darle así comodidades a una fuerza pública que no rinde. Ellos se jubilan con el último salario, entonces ellos cobrarían más. El seguro paga 2.500 y el Estado sigue pagando el resto. Esa es una comodidad brillante que quisiera tener cualquier trabajador, que se lo merecen los educadores no lo tienen, que se merecen muchos obreros de la construcción que trabajan hasta cumplir los 62 años en condiciones realmente fuertes de trabajo. Entonces esto obviamente, lamentablemente hay que decir que tenemos una fuerza pública que no rinde. Para la jurista Esmeralda Rosemena de Tuitiño, el tema de ajustes salariales es un asunto que debe ser revisado y le debe tocar a todo servidor público sin preferencias. Necesitamos hacer una evaluación de cómo el servidor público trabaja, cómo el servidor público tiene que ser remunerado, pero mira, digo el servidor público en general. Y yo creo que eso va a ser necesario revisarlo, porque los policías no deben ganar, deben ganar bien, pero no deben ganar más que los maestros y los profesores. Y en ese sentido creo que lo que está haciendo el ministro Mirones cabe. En todas las instituciones hay que hacer toda una revisión administrativa. Los señalamientos se dan tras las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Rolando Mirones, por posibles lesiones patrimoniales al Estado y confirma irregularidades en cientos de ascensos en la Policía Nacional mismos que serán demandados ante la Corte Suprema de Justicia. Con Cámara de Iván Girón, Belsis Binda, NEXT, Noticias.